con Kathy Davis. Atención, el juez atento, arranca a los competidores, la partida es perfecta con la excepción del 8, Swivel se queda en la última colocación, salta el 1, Austin Standard a tomar el primer lugar, ataca por la parte central de la cancha, el número 7, Sparrow of Nations, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Fisty Music, en el cuarto por la parte externa intenta meterse el ejemplar número 9, To the Hill, luego se viene quedando Social Media junto al número 4, Runaway Ball, luego más atrás aparece Easy River junto al número 6, Swenstead que está en los últimos lugares junto al 8, Swivel, 22-1, el parcial para los primeros 400 metros está en punta, Austin Standard, ataca Parade of Nations, que trata de desplazarlo por la parte externa, en el tercero luchan allí, To the Hill, junto al número 3, Fisty Music, desde el fondo intenta mejorar el número 4, Runaway Ball junto a Easy River, cuando ingresan ya a la recta final del Aural Park, Parade of Nations, adelante, ataca por la parte central de la cancha, To Hill, desde el fondo el 5, Easy River corre mucho por la parte central de la cancha, Parade of Nations está adelante, su enemigo será Easy River, que sigue buscándolo por la parte externa, Parade of Nations está en punta, está crecido y no puede perder, ganó Parade of Nations, en el segundo por dentro Runaway Ball, tercero para Easy River, cuarto para To the Hill. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!